¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos Y sí, hoy nos tocaría Love Sneak, Shanto Rap, Edu que nos ha mandado este tema Así que ya mismo comenzamos Y como siempre en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link del video Y también el mail donde me puedan mandar su talento Y también va a estar apareciendo por acá Así que ya mismo comenzamos con este video No creo más en Cupido, esa flecha no era de amor No creo más en Cupido, no creo más en Cupido, no creo más en Cupido Como el Joker andaba loco por ti Eras la indicada para hacerme feliz Ahora siento un vacío sin ti Ahora siento un vacío sin ti Dos semanas con insomnio Caen lágrimas al ver tus fotos Ni siquiera puedo ver tu rostro Ya acepté que estás con otra Wow, durísimo, muy bueno Me llama mucho la atención la portada, ¿no? La manzana y por lo que se ve ahí parece una... Ay, no sé chicos, ¿qué es? No quiero pifiarla Muy bueno Es que, a ver, quería frenar ahí Es que literalmente mi mente dice que te olvide Pero mi corazón no Es que sinceramente A veces No lo podés obligar al corazón A que olvide a una persona Porque no quiero el corazón Siente con mis amigos Pero mi mente solo piensa en vos Si hice algo mal Dímelo, por favor Fuiste la más importante para mí Cuídate y sé feliz Maldita Cupido y Cupido Ya no tiras pletas para mí No llores tú por mí Que ya no sos muy queen Tú sigue feliz Que yo ya no soy tu king Te quería, te daba de todo En tus malos momentos Solo estaba yo Un día para el otro Todo cambió Por Everallon como Pablo Cabrón ¿Quién es Pablo Cabrón? No entendí eso de Pablo Cabrón Pero literalmente estuvo muy bueno Me encantó la letra Me encantó el winet Wow, chicos Una letra espectacular Cupido Cuando en realidad Muchas veces decimos Que la otra persona Tiene la culpa Cuando en realidad Los dos tienen la culpa Le echan la culpa Al otro De lo que pasó Entre ustedes dos Los dos tienen la culpa Muy bueno Me encantó No tengo más nada que decir Así que ya saben Mándenme el mail De su talento Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo Descubriendo talentos Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutad la vida Bye